David, bienvenido, buenas noches Muchísimas gracias Para Encarni, David no ha sido una irrealidad, ¿eh? No, muchas gracias No, no, que ha sido la realidad Yo, es que te ponía... Felicidades Que te ponía, David, vente, vente, vente aquí, vente aquí ¿Tú has visto el grupo que tiene aquí de amigas? Los hemos conocido, impresionante, además agradabilísima y están muy felices por ti Te quieren de verdad, te quieren muchísimo Cuidaros mucho porque la amistad en la vida es importantísimo Y quien venga siempre para sumar Y felicidades porque el amor a ti ha llegado y tenéis que ser muy felices Dile lo que me has dicho a mí, ¿qué tienen que hacer? Ah, el tema del ensayo Vamos a ver, una vez uno se casa hay que ensayar para el tema de los hijos ¿Para qué? O sea, lo primero que me he dicho, David, es que tenéis que tener un niño pronto No, no os riáis, porque es muy importante el ensayar para que luego salgan las criaturas muy bien Encarni Seguro, seguro Y luego con mucho amor te salen unos besos preciosos Como la suya, como su Daniela ¿Qué tiempo tiene ya Daniela? Nueve meses cumplió ayer Ostras, ¿y por qué decíamos que tenía ya un año y pico? Es que mira... Hombre, crece rápido, pero no tanto Déjamela porque si no me la voy... Ya la comunión Pero es que sabes lo que pasa, que 17 de agosto, ¿tú sabes qué? ¿A quién le dije yo el otro día? Dije a David ¿A quién se lo dije yo? ¿Os acordáis? ¿A quién se lo dije? Manu Tenorio Sí Que tuve a Manu el otro día y le dije, bueno, a ver cuando ya te preñas con la chica Y me dijo, hombre, estamos en ello Y yo digo, pues que sepas que yo... Y yo le dije a David aquí un día y le dije, David Pero a la primera yo, ¿eh? ¿Tú a la primera? Es que claro, no, no, o sea... ¿Cómo? Porque el tema del cocido montañés te fortalece Y el racing, por favor, que sigue en primera, por favor ¿Qué campeones? No, no, mira Fuera broma, fuera broma, es lo más bonito del mundo Y yo creo en el matrimonio, yo soy una persona clásica con 24 años de estar casado 24 tendré yo cuando... Por eso, cuando encuentras el amor, cuando tienes un hogar Todas las cosas bien hechas, ¿no? Y sobre todo cuando se van a traer niños al mundo Pensar en que tienen que tener unas comodidades y que no se pueden tener a lo loco, ¿no? Y haciéndolo como lo estás haciendo tú, todo va a salir fenomenal Cuidaros, levantarte por la mañana y ver a la persona que amas Eres muy afortunada, cuida eso Además es una cuestión de todos los días, de mimarse mutuamente Y al final, pues, ojalá como mis abuelos o como gente que está aquí Que llevan 50, 60 años casado, que es una maravilla Eso, eso quiero, vamos Y por eso lo hago también Un aplauso para ti entonces Más mona en carne, Jesús, que seas muy feliz De verdad, chicas, gracias Bueno, me llevo a David, ven conmigo Sí, porque es que me das una idea Tú mencionabas, por cierto, ¿cómo vas con el disco nuevo? Ah, maravillosamente, ahora tenemos el repertorio, estamos terminando el repertorio Iba a irme en junio a Miami, pero como quiero tener otras canciones que no me habían llegado Lo hemos retrasado un poquito, pero bueno, a final de año ya estará, en noviembre, diciembre Qué ganas, nuevo disco Es un disco muy, muy, muy importante y lo grabaré con varios productores en Miami Pero usted ha funcionado muy bien, ¿eh? No, la verdad es que sí, maravillosamente, gracias al público que siempre está ahí Gracias a vosotros, gracias ¿Cómo es? Ven, mira Te has mencionado, hace un ratito Tío bueno, te han llamado y todo Ya, gracias Así sale de... O sea, dice, ¿para qué me voy a andar? ¿Para qué voy a andar yo con otras cosas, tío bueno? Y ya está Qué alegría que te digan eso ¿Verdad que sí? Sí, sí, sí Que hace un rato ha mencionado David una cosa que es la amistad Sí ¿Verdad? Es importantísimo Cristina, la amistad Incluso cuando a veces parece que la perdemos Te voy a presentar a dos chicas de Jean Ella es Nuria Y ella es Cristina Me pongo detrás, tú quédate aquí, quédate aquí Me pongo detrás de ellas, mira Fíjate que historia tan especial Bueno, son amigas desde hace por lo menos seis años Se conocieron en el instituto, las dos Y han mantenido una amistad siempre muy, muy estrecha Pero se cruzó un chico en un momento determinado en sus vidas Y estas cosas que a los chicos no os pasa tanto Pero a las chicas sí Cuando aparece un chico, puf, perdemos las amistades, nos concentramos Y cuando se ha roto esa relación ¿Verdad, Nuria? ¿Quién estaba a tu lado de nuevo? Cristina Y es tan generosa Tan generosa Cristina Y tan leal Que dice, bueno, a mí eso no me importa Es decir, yo abro los brazos Mi amiga siempre estará cerca de mí Y como además quiero demostrárselo Pues voy a engañarla La traigo a la tele Y que conozca Al hombre que no falla nunca Este sí que no falla Aquí es a mí Bustamante Yo estoy siempre, ¿verdad? Un aplauso para David Bueno ¿Qué piensas, Nuria? Que es verdad Que no falla nunca a él ¿A que sí? No, que me ha acabado de hacer Bueno, yo sé que le quiere decir algo, Cristina Le quieres dar un mensaje, ¿verdad? A Nuria Sí Sí, mira Eso mismo que yo sé Y que he contado Pero que se lo digas tú Pues yo te quiero decir Que pase lo que pase Las amigas siempre vamos a estar ahí Y que los chicos son los chicos Y las amigas son las amigas Y que a mí me da igual los chicos que pasen Yo voy a seguir estando ahí Quieran o no quieran Hombre, todo Mira, realmente en la vida Cuanto más vayas viviendo Más te irás dando cuenta Las amistades de verdad son muy difíciles de encontrar Si alguien viene en la vida a sumar Si alguien te quiere Nunca te va a separar de las personas que son realmente tus amigos Si alguien viene y te separa es porque algo falla Así que cuida mucho de tus amigos Cuidaos mucho Porque eso es real y para toda la vida Los novios, novias, parejas Pueden venir o Vienen y van Pero la amistad de verdad hay que cuidarla Porque esa es la que van a estar ahí siempre que tú estés mal Y si viene alguien será para sumar y querrán también a tus amigos Cuando no es así es porque algo va mal ¿Vale? Eso Querieron muchos Eso Ponle música ¿Por qué estamos aquí? Esto queda bien en tele Pues es que yo ni lo sé Esto queda bien Estamos como la gallina turuleca Dice que estamos estupendo Como tenemos la luz así frontal Bueno, a ti no tienen que sacar más joven A mí sí Tú sí Escucha, eso Ponle melodía Que le ponga melodía Lo que le acabas de decir a mí A la letra Que componga aquí No, que compongas No, a ver, eso ¿Qué podría ser? No sé, ¿qué podría ser? ¿Por el amor de esa mujer? No No No, yo puedo dedicar una canción si quiere Una de las mías que hice Eso Mi consentida La más bella de este mundo La que da este amor profundo La que me da fuerzas Y calma mi ser Mi consentida Mi oración Por la que orgulloso Presumo de amor Mi luz Mi juventud dormida Mi admiración Con mi consentida La más bella de este mundo Bueno, David Te dejo de cansar un ratito Pero vienes dentro de un rato ¿Vuelves? Vale, sí Yo vuelvo ¿Me siento aquí o vuelvo? ¿Vuelvo? Madre la que me va a montar Adiós A ver el programa Tú vete haciendo que yo estoy aquí encantado Esperen, no te muevas Esperen No te muevas, eh Es que voy a poner una cosa A ver Esperen, esperen Oye, esto le tiene Esperen Esperen Espera, no te muevas No Ah, que se va David Que se va a otro lado Esperen un momento David Ven Que te doy una fresa, hijo Toma Elige ¿Te gustan las chuches? Estamos cuidándonos, eh Voy a coger la pequeña Que es la que menos engorda, ¿no? Esto no engorda nada Si es una nube Si es etéreo Bueno, venga Yo me como la nube ¡Hala! Vale, venga Que aproveche, eh Uy, soy con senso Para hablar No ¡Di Pamplona! ¡Di Pamplona! ¡Di Pamplona! ¡Di Pamplona! ¡Di Pamplona! ¡Di Pamplona!